La concesión de la declaración del gol y el gobernador Don Lauro Ucena la hicieron corrupción. Corrupta. Y desgraciadamente tanto el que mata a la obra es el que mata a la pata. Llegan ustedes los deportistas y le dan a un gobierno y el gobierno lo agarra. Y estaban allí. Todo estaba negociado. Como el daño. Los que te vamos a matar de los delatos de marihuana al año una con grana de cocaína los delatos con la sociedad están negociados. Así está otro poste. Si quieres pagarnos los datos nosotros nosotros queremos venir a desechar los todos. Aunque si yo quiero desechar las cosas nos van a estar con un problema social que van a ser heridos posibles muertosos y están en la misma dos minutos. Entonces a los que yo o no, pues ni a mí que van a ser mi mamá.